Ha sido la Asociación de Vecinos Virgen de Belén de la Pedanía Oriolana de la Parecida la que ha pedido a todos los grupos municipales en el Ayuntamiento Oriolano que apoyen la propuesta que llevarán al próximo pleno, que será por cierto el último de la legislatura, el concejal de Mercados Manuel Cayut, para aprobar el reglamento municipal por el que se han de regir la concesión de licencias en los distintos zocos de la ciudad. A través de un comunicado, este colectivo, se ha hecho eco de la preocupación de los vendedores del mercado dominical por el deterioro de este zoco a cuenta de que cada vez hay menos puestos en los que comprar debido a que el Ayuntamiento no concede licencias. Para ello, explican los vecinos, es necesaria la aprobación de un reglamento que ya ha sido llevado en dos ocasiones al pleno por el equipo de gobierno y en ambas la oposición la ha votado en contra. Un hecho que, según esta Asociación de Vecinos de la Parecida, ni los comerciantes ni los vecinos de la propia pedanía entienden. La citada asociación señala que es un servicio que se da a los ciudadanos de Orihuela y que supone la creación de puestos de trabajo a las personas que se les concede licencias de venta. Además, aseguran que también redundaría en el aumento de las ventas de los demás vendedores ambulantes al haber más variedad de puestos donde comprar. El colectivo ha recogido 762 firmas de los vecinos de esta pedanía de la parecida para apoyar su reivindicación y ha exigido el voto favorable de todos los grupos para sacar adelante el reglamento. Creen que los intereses legítimos de los ciudadanos deben estar por encima de los intereses y estrategias políticas de los partidos. Creen que los intereses legítimos de los ciudadanos y los intereses legítimos de los ciudadanos. Gracias.